1, 2, 3, 4 Expreso lo que pienso, expreso lo que soy Expreso en donde vengo y expreso a donde voy Expreso mi pensamiento, expreso sin ningún miedo Expreso, no me importa lo que digan, yo solo expreso Expreso, expreso, expreso Expreso desde el sur, expreso en el norte Expreso en la ciudad, expreso en el monte Expreso, sin corrupción, lo expreso Aunque el gobierno expreso, si las cosas están tan mal y nada hacen Yo lo expreso, 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 expreso